Un becario alemán de un banco británico muere tras 72 horas de trabajo ininterrumpido. Moritz Erhardt, que realizaba un periodo de prácticas en el Bank of America de Londres, sufrió un ataque de epilepsia y se desplomó en la ducha de su habitación después de pasar tres días sin dormir, según publica el diario The Independent.